Tu maledicio me pretende Tus ironías me hacen mal Tu pasaporte se me vence Tu cintura se escondió en el mar Me he acostumbrado a besarte Y me prohibiste reclamar Cuidaste que no me revele Controlaste hasta mi libertad Rompí mi amor sin consultarte Me valde el ancla en alta mar Me vinieron más ganas de ignorarte Me dio amnesia y no te quiero recordar Se me olvidó ¿Cuál es tu nombre y cuántas veces me adoraste? Se me olvidó en un dos por tres Se me olvidó La garantía para poder reclamarte Tu boca ya se me secó Se me olvidó Se me olvidó La melodía que en mi corazón cantaba Se me hizo agua la razón Se me olvidó Se me olvidó Sumar las veces que dejé la luz prendida Restar tu vida con la mía Se me olvidó Se me olvidó La diferencia la marcaste Cuando decides al final ¿De qué manera es que te gusta seducirme Hasta verme llorar? Rompí mi amor sin consultarte Tu lágrima se rebalsó Por el borde de tus ojos me vengaste Felizmente la verdad Felizmente la verdad me conquistó Se me olvidó ¿Cuál es tu nombre y cuántas veces me adoraste? Se me olvidó en un dos por tres Se me olvidó La garantía para poder reclamarte Tu boca ya se me secó Se me olvidó La melodía que en mi corazón cantaba Se me hizo agua la razón Se me olvidó Se me olvidó Sumar las veces que dejé la luz prendida Restar tu vida con la mía Se me olvidó Se me olvidó ¿Cuál es tu nombre y cuántas veces me adoraste? Se me olvidó en un dos por tres Se me olvidó Se me olvidó La garantía para poder reclamarte Tu boca ya se me secó Se me olvidó Se me olvidó La melodía que en mi corazón cantaba Se me hizo agua la razón Se me olvidó Se me olvidó Sumar las veces que dejé la luz prendida Restar tu vida con la mía Restar tu vida con la mía Se me olvidó La melodía que en mi corazón cantaba Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó